Hola, buenas a todos, ¿sí se comentéis? Bueno, aquí estamos en la tercera parte de Lísteres de Richtofen. ¿Cómo lo hemos hecho para tener el dragón con todas estas luces? Bueno, pues ahora vais a verlo, paso por paso, como lo hemos hecho todo para que esté esto así. Bien, ahora vamos a coger la francotirador, que para eso la teníamos desde un principio, en la primera parte, y vamos a quitarle las bolas que tienen a los dragones en la boca. Las bolas, las bolas son de sensibilidad, no veas la sensibilidad, pisa más de una licuación rápida, ¿sí? Pues venga. Vale, ahora se escuchan todavía las dos voces, pero tenemos que seguir a Richtofen, y dice que tenemos que mojar las bolas, que están puestas ya en los dragones, o sea que vamos a ello. Bien, esto quiere decir que lo estamos haciendo todo correctamente, entonces ahora vamos a seguir disparando hasta que nos diga la siguiente voz que nos va a decir. Ni se os ocurra coger las bolas, ¿eh? Porque eso es del modo Maxis, no la cojáis porque entonces deja de hablar automáticamente. Entonces vamos a seguir hasta que nos vuelva a hablar. Bien, ahora vamos a llegar al momento clave, el momento de no retorno, cuando Maxis dice que si no le puede seguir sus instrucciones, entonces no le sirve. Escuchad. Bueno, ya lo habéis escuchado, no le servimos. Quiere decir ya que esto ya es el punto de no retorno y ya no podemos escuchar nunca más Maxis. Ya solo vamos a seguir las instrucciones de Richtofen. Entonces, lo estamos haciendo bien porque es lo que queremos hacer. Vamos a seguir. ¡Oh! ¡Eso ha estado bien! ¡Maxis ya no podrá poner sus sucias manos sobre esas bolas! ¡Ahora sí empezará la diversión! ¡La espirra! ¡Necesita la energía de los zombies! ¡Debemos encontrar la forma de hacer nuestro sacrificio! Bueno gente, hasta aquí la tercera parte de Richter de Richtofen. Yo creo que ha sido una cosa rápida y clara. Bueno, pues ya sabéis, si queréis ver más partes de Richter, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.